Sí, dígame. ¿Cómo? ¿Que ha agredido al dueño de la droguería? ¿Quién? Ana. ¿Ana? Pero eso es imposible. Pero por supuesto que es imposible. ¿Estamos locos o que yo no agredí a Riera? Pues es lo que les ha contado a la policía. Mi contacto es lo que me ha confirmado y su información siempre es buena. Pero vamos a ver, entonces según él yo le he pegado, ¿no? Pues es que es lo más absurdo que he oído en mi vida. Miente, miente otra vez. Vamos a ver, pero ¿qué pasó exactamente? Porque Silvia me ha dicho que si te me has pensado ir a hablar con él a la droguería. Y fui, sí. Bueno, la discusión se subió un poco de tono y así quería ganarte su confianza. Bueno, pero que yo no le toque a Silvia, por favor. Si es que el problema no es ese. ¿Cuál es el problema entonces? Que la policía le ha interrogado y han indagado en el motivo de esa supuesta agresión. Bueno, ¿y qué es lo que ha dicho? Que eres la novia de Carlos de la Vega y que le has presionado para que declarara que no vio a Carlos comprando el veneno que mató a su hermano. Dios mío, no puede ser. ¿Pero qué es lo que va a pasar ahora? El testimonio del dueño de la droguería se ha añadido a las diligencias del caso. Ahora la policía tiene un testigo con cada vez más argumentos. Pero de verdad, si es imposible, si es horrible. Si antes era complicado salvar a Carlos de una condena de 20 años, pues ahora lo tenemos peor. Quintero, lo que yo quería era ayudar. Yo lo que pretendía... Pero que miente otra vez, Silvia. Vamos a ver, ni Carlos compró el veneno, ni yo le agredí. Por favor, tenéis que creerme. Silvia, tú me crees, ¿no? Claro que te creemos, pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es que, por desgracia, con tus acciones, lo único que has conseguido es hundir a Carlos más en el pozo. ¡No!